Música de la orteña de Canelo, una música tropical de Caldán del Río y nada menos que de los salvajes de Chihuahua que ya vienen por ahí también sus grandes amigos nosotros vamos a tocarles un ratito, lo damos únicamente de música guapachosa, música rítmica para todos aquellos que traen el ritmo en la sangre compadre esto viene y dice más o menos Música de la orteña de Canelo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Llega Chilionas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!